El Hospital General Docente de Río Bamba recibió la acreditación internacional nivel oro de Canadá, un reconocimiento a los servicios que brinda esta casa de salud. Estefanía Montes de Oca nos amplía esta información desde la Sultana de los Andes, Río Bamba. Estefanía, muy buenas tardes, te escuchamos. Compañeras, amigos, muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en Río Bamba. Y es que en horas de la mañana, el Hospital General Docente ha recibido una acreditación internacional por una ONG de Canadá. Este evento fue muy importante ya que resalta en nuestro país lo que es la salud. Les comentamos también que varias áreas del hospital fueron analizadas, entre ellos los procesos de emergencia, también el área de cirugía y las diferentes especializaciones que ofrece este hospital, como son odontología, medicina general, ginecología, fisioterapia y entre otros. Nosotros vamos a invertir alrededor de 3 millones de dólares en el mejoramiento del área de emergencia, área de odontología, otras áreas. Estamos con equipamiento de punta que viene también a reemplazar ya al equipamiento que está funcionando muy bien, pero que necesita ya cumplir su vida útil y vamos a ir reemplazándolo. También les contamos, amigos, que este es el tercer hospital del Ecuador que recibe este reconocimiento importante a nivel internacional. Pero no solamente se da a nivel de nuestro país, también a nivel internacional. Les comentamos que es el tercero en recibir, el tercero en Hispanoamérica, en recibir esta acreditación. Los felicito también por ser pioneros en aceptar el reto de compararse con instituciones de la salud a nivel mundial. El hospital ha alcanzado la acreditación a nivel oro en el programa Inventum Internacional. Y bueno, compañeras, les comentamos que en estos precisos momentos, la ministra Avance se encuentra inaugurando el primer centro de salud en Jatumpamba. Esto se encuentra en el Cantón Huamote. En la tercera edición de nuestros informativos les tendremos más información al respecto y sobre este evento. Con esta información regresamos a Estudios. Que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Estefanía, por tu información y estaremos atentos de todo lo que se desarrolle en este bello cantón.